Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por darle click al video y acompañarme en un video nuevamente. Voy a trabajar aquí con las uñitas de mi hija. Ellas son sus uñas naturales, chicas. Este color azul se lo puse y ya tiene, yo creo que más de las cuatro semanas. Les hice un en vivo en mi página de Facebook de ese gel azul que le puse. Y a ella le pongo una capita de acrílico cristal o acrílico rosa translúcido. Y después le pongo el gel de color que ella escoja. Aquí ustedes van a ver cómo yo trabajo y mientras ustedes están viendo el procedimiento, lo que le puse de spray fue un deshidratador que uno lo hace con alcohol y acetona. Voy a venir con mi punta de grano grueso a remover todo ese gel. Y esta punta es de seguridad, así que nunca voy a tocar la uña natural. Simplemente voy a tocar todo lo que tiene la base de acrílico. Tiene las uñas largas, le crecieron bastante a ella, le crecen sus uñas bien rápido, le crecen muy muy largas sus uñas. Así que le voy a estar recortando un poco porque pues sí, son demasiado largas para ella. Vamos a recortarlas y ya sabe que Gel va a escoger. Es diciembre, así que el brillo lo amerita y vamos a poner algo de glitter. Pero en lo que ustedes están viendo, el procedimiento, aquí como voy trabajando, quiero compartirles esta story time que me la mandó una de ustedes. Gracias por la confianza de contarme sus historias y lo vamos a hacer incógnito, ¿verdad? Vamos, aquí yo les voy a leer cómo me lo mandó ella. No vamos a poner nombres, aquí yo solo vea, ella misma le pone nombre, así que yo les voy a leer cómo ella me mandó la story time. Primero me dice, hola Rosita, quiero contarte una experiencia reciente que me gustaría que contaras en tu canal como story time. Bueno, yo comencé en este mundo de las uñas hace aproximadamente dos años, dos años a mediados de la pandemia. Por alguna razón, esto todavía no era tan popular o había tantas personas dando cursos ni trabajos de manicurista. Éramos pocas, sobre todo en mi pueblo. Dentro de las que trabajábamos de esto en donde yo vivo, hay una colega que le llamaremos Lupita, que hace muy bonitas uñas y es muy profesional. Obviamente ya lleva varios años trabajando. Calculo que aproximadamente ocho o nueve años. Cuando yo comencé, me sentía nerviosa porque ella tenía su estudio relativamente cerca del mío y como solamente éramos ella y yo en esta área del pueblo, me estaba anticipando a que quizás no me iba a ir tan bien. Afortunadamente no fue así y pronto logré aclientarme. En mi primer año pinté mi salón, compré mi mesa, compré decoración, seguí tomando más cursos, crecí bastante. Algo que me ayudó a que eso fuera posible fue el apoyo de mi mamá. Ella me regaló un espacio en su casa y me ayudó moralmente cuando yo sentía que no lo iba a lograr. Lamentablemente, Lupita es muy envidiosa y egoísta. Yo no la tenía en este concepto hasta que me supe enterar de que ella hablaba muy mal de mí y de mi trabajo, solo por no tener el mismo tipo de muebles o de salón lujoso que ella. Aunque mis uñas fueran bonitas y buenos, aunque mis uñas fueran bonitas y buenos y ya le estaba bajando las clientas, se la pasaba diciendo que lo que yo hacía eran porquerías. Yo siempre traté de mostrar de una manera más civilizada que lo que estaba logrando era por mí, aunque no tuviera las mismas oportunidades que ella. Y es que aunque yo hiciera uñas en una mesita para hacer tareas y con sillas de plástico, la verdad es que se asemejaba a veces hasta superaban las que ella hacía en su estudio lujoso. Yo cobraba cada set máximo en 300 pesos mexicanos y ella hasta el 1,200 mexicanos. Esto porque yo utilizaba productos quizás más económicos o porque no lo veía aún como un trabajo del que yo pudiera vivir. No tengo hijos ni nada que pagar, por lo que mis ingresos son solo para mis gustos, para ahorrar y para seguir invirtiendo en material. Ahora ya cobro más, pero antes más o menos en eso estaban mis precios. La cosa es que transcurrió este año y después de haber pasado todo lo que ya te platiqué, un día me llega un mensaje de una clienta nueva y yo la reconocí al instante porque esa chica asistía sin falta a su retoque con Lupita. Siempre la veía ahí, entonces se me hizo raro. Sin embargo, le agendé una cita para un gel semipermanente. Ella me hizo varias preguntas, que si tenía que traer cubrebocas, que si aceptaba acompañantes, que si había problemas, si traía esmalte en las uñas, cuánto era mi tiempo de tolerancia, etc. Yo respondí atentamente a cada una. Pasaron los días y llegó el día de la cita. Imagínate cuál fue mi sorpresa al ver que no llegó esta chica, sino Lupita. Entró a mi estudio puntual y como suegra criticona, viendo a cada rincón de esto, los esmalteros, el piso, mis muebles, mi lámpara y sobre todo, sobre todo, a mí con mucha soberbia. Le dije, buenas tardes, disculpa, estoy esperando otra persona, no puedo atenderte. Si gustas, te puedo pasar un número para que agendes otro día. Por el momento, no tengo turnos disponibles hasta la próxima semana. Ella solamente se burló irónicamente y me dijo, yo le dije a fulanita que te hiciera una cita para mí porque yo no tenía tiempo de hacerla. Pensé que te había especificado que era para mí. A lo que yo le respondí que no, que no me había dicho que era para ella, pero que todo estaba bien, que se sentara. Comenzamos a trabajar y ella solo se miraba muy seriamente. Honestamente, yo no sabía de qué platicar con ella dado que todo lo que sabía era que es mi competencia y que habla muy feo de mí. Así que me di prisa para terminar de trabajar lo más pronto posible y decirle adiós a lo que sea que haya sido este jueguito de parte de ella. Al comenzar a esmaltar, me hizo muchas preguntas acerca de lo que estaba haciendo y casi todas las terminaba con un segura. Así lo vas a dejar. ¿Qué hacía que yo me molestara? Pero no le di esa satisfacción. Terminé de trabajar después de 30 minutos. Ella se miró las uñas y me dijo, ¿a poco esto es lo que ofreces tú por un gel semipermanente? A lo que yo le respondí mientras me quitaba mi mandil. Sí, esto es lo que tú pediste, es un gel semipermanente y sé que le caló porque por más defectos que le buscó no pudo encontrar ninguno para humillarme. Aquí quiero hacer un corte a la historia y quiero mencionarles aquí voy a cortarle la cutícula, se la corto muy, muy suavecito, o sea, con mucho cuidado sus cortacutículas tienen que tener muy buena punta, chicas, para que no vayan a jalar porque cuando jalamos lastimamos y les voy a mostrar los geles que le voy a estar poniendo a mi nena. Miren, chicas, me llegó esta caja de geles de Madame Glam, entonces mi hija va a escoger de aquí. Bueno, ya de hecho, ya me había dicho qué color quería, pero me llegaron estas bellezas. Vean, yo cuando lo vi así me como que ¡ah! Y no es que exagero, de verdad, son nuevos estos geles y es un glitter holográfico. Ojalá se aprecie en la cámara. Pero vean qué hermoso se ve. Están súper, súper bellos, así que los tienen ya disponibles en su página. Vean esto. Y la cámara no le hace justicia, chicas. Tiene, a ver, ahí. Es un holográfico, un brillo muy, muy, muy bonito. Y está el tono morado que se llama Love at Fraud Sign. Está el tono este que es como un rosita y se llama Chalet Time. Qué hermosos están todos estos geles. Vean esto. Muy, muy bonitos. Todos son un glitter muy finito y holográfico. Está este azul. El negro parece galaxia. Es que están, vean, qué hermoso brillo. ¿Ven? Está este azul que se llama Aspen Glam. Este aqua que se llama Say Freeze. Es como como aqua o verdecito, algo así, un verde aqua. El negro, este negro me súper encantó. Se llama Oh, What's Fun. Y viene el rojo. Miren ese rojo. Este es el que vamos a ocupar. Vean, es este con su par. Este se llama Crackling Fire. Vienen así. Vean. Estos dos. Este vendría siendo con este nude que se llama Odder. 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 Esto, así el dúo. El aqua con este verde se llama Feeling Pine. Vean. Así. Este me encanta. Bueno, es que todos tienen un glitter súper bello. El azul con el azul. Este se llama Ready Set Sky. Vean, así. Qué chulos. Y pues el morado viene solito y el negro. Pero sí se pueden, se pueden hacer se pueden hacer pues pareja. El negro con un gel negro y este moradito con un morado. Mi hija dice que quiere ponerse estos dos así que vamos a estar utilizando este que se llama Chalet Time y el rojo que se llama Rodolf. Era Rodolfo un reno. Están bien bellos. El link se los dejo en la cajita de información y recuerden que está el código de descuento también para que lo puedan utilizar en su compra final. Vamos a usar estos dos que dice que son los que ya quieren. Vamos a ponerle esos dos y aquí está. Tengo este pincel y ya lo tengo todo manchado porque lo utilizo bastante. Me encanta cómo se usa para la aplicación. Este de aplicación así se llama el pincel de aplicación y es como una lengua de gato por eso me encanta porque puedo limpiar bien alrededor. Ok, seguimos con la historita y me quedé en que ella le dijo si esto es lo que tú pediste en un gel semi permanente y sé que le caló porque por más defectos que le buscó no pudo encontrar ninguno para humillarme. La aplicación estaba impecable y mi actitud hacia ella había sido la que hubiera tomado con cualquier otra clienta. respetuosa sobre todo. Me pagó y se fue. Hoy te platico esto porque tiene aproximadamente un mes que sucedió y hace una semana ella se tuvo que cambiar de local porque no soportaba que el sol saliera también para mí. En estos últimos días llegaron hacia mi negocio algunas clientas que ella tenía y me platicaron varias cosas que ella decía de mí como profesional y de mí como persona que obviamente no eran ciertas por más que lo intentó por más que lo intentó jamás logró desprestigiarme porque mi trabajo habla por mí que nada les impida pensar que pueden lograr hacer mejores cada día. Gracias por leerme saludos y bendiciones para ti. Gracias a Anónima por habernos mandado esta historieta por compartirlo y de verdad es que saben yo sé yo sé que quizás para las chicas que llevan muchos años en esto de las uñas siempre lo a lo mejor lo han visto porque yo he visto algunas que lo han comentado que siempre ha habido eso de la de sentirse competencias de otra de la envidia pero yo siento que últimamente se ve más chicas últimamente se ve más que el sentir que sienten envidia por otra otra colega que sienten que son competencias que sienten que nada más ellas pueden hacer uñas bonitas y nadie más hay muchísima muchísima pues mucha envidia en esto yo no les puedo hablar de otras como maquillaje todo eso porque pues no estoy metida en eso verdad cabello estilismo todo eso yo estoy metida en lo de las uñas y les puedo hablar por lo que veo porque me la paso viendo videos reseñas sigo varias personas sigo varias colegas sigo master sigo chicas que van comenzando y he visto eso y saben que uno nunca debe de menospreciar a nadie chicas a nadie porque ni la que lleva más años en este mundo de las uñas ni la que lleva menos años va a ser menos muchas veces yo lo he admitido y se los he dicho en muchos videos chicas que muchas chicas que van comenzando apenas me sorprende las uñas tan hermosas que llegan a ser en tan poco tiempo y yo wow a mi me costó mucho trabajo y sigo en la práctica sigo aprendiendo sigo mejorando pero yo vi unas chicas que en 4 meses 6 meses hacen unas uñas tan hermosas y digo que hermoso de verdad que hay quienes es como se los he dicho hay quienes se les da fácil o se les da bien bonito y todo y hay quienes nos cuesta un poquito más de trabajo pero todo está en seguir practicando el ay que día fue que día fue un día de esta semana yo fui a fui a una fiesta bueno pues el fin de semana el sábado fui a una fiesta chicas y en lo que estaba yo sentada ahí estaba pues yo prácticamente solamente conocía a unas cuantas personas yo creo que a lo mucho 5 personas de ahí de esa fiesta y yo estaba viendo toda la gente que estaba ahí y saben que estaba pensando de que wow cuánta gente cuántas mujeres en este caso pues mujeres por lo de las uñas que también hay hombres que ya se las pintan hay hombres que se ponen uñas acrílicas y aquí está bien aquí se puede hacer uno de lo que sea pero yo estaba viendo y dije cuántas mujeres hay allá afuera para aplicar uñas y yo le miraba las uñas a las chicas o sea yo miraba sus uñas cuando movían las manos y veía sus uñas y yo y traen uñas o sea esto aquí habemos millones y millones y millones de personas como para pensar que alguien más que alguna conocida tuya se ponga a hacer uñas te va a quitar la clientela es increíble que uno piense eso la clienta la persona siempre va a buscar donde le guste siempre va a ir a donde quiera se sienta a gusto se sienta cómoda sea el precio sean las uñas sea lo que sea y las clientas que son para ti van a estar ahí para ti siempre 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 o llegarán nuevas clientas o sea hay tanta gente en el mundo como para pensar que que somos demasiadas en técnica de uñas o demasiadas en maquillajes o demás no chicas hay muchísima gente que nosotros ni conocemos y hay clientes que van a llegar y clientes que se van a ir y así esto va a pasar así esto va a pasar así no debemos de sentir envidia al contrario siempre hay que admirar el trabajo de los demás hay que hay que apreciar no hay que hacer de menos a nadie porque el sol sale para todos como lo dijo Anónimo el sol sale para todos de verdad a mi yo se los conté en una story time que una chica que ponía uñas también así me quiso hacer lo mismo como que ella uff o sea ella era la que las hacía bien y todo y fue conmigo y igual esa story time ya está aquí en el canal ustedes pueden irla a ver y no se vale no se vale que sean así chicas porque de verdad que muchas veces cuando vamos comenzando recuerden que cada personalidad es diferente también y muchas veces hay personas que son muy sensibles o hay personas que son muy que si tú les haces el feo por decirle así las tratas de humillar pues les bajas la autoestima y no se vale yo creo que es justo que entre nosotros nos apoyemos y si no vamos a apoyar pues simplemente no hacer nada vuelta y sigue o sea si no apoyas tampoco humilles hay que echarle muchas granas y yo le agradezco anónimo por compartirnos su historia aquí yo les dejo esta historita y cuéntenme ustedes en los comentarios su punto de vista estos geles están súper hermosos me encantaron chicas están hermosos cuando yo abrí la caja y los vi dije ay hasta mi esposo me dijo que pasó y yo ay es que están hermosos están muy bellos el glitter a mi me fascina el glitter me encanta me encanta y pues espero que a ustedes también les guste a mi hija le encantaron y pues aquí van a ver el resultado gracias por acompañarme en este video que tengan un feliz y bendecido semana casi casi fin de semana estamos a viernes chiquito cuídense mucho que Dios me los acompañe y me los bendiga y nos estamos viendo en un próximo video aquí está el resultado bye no olvides suscribirte dejar dedito arriba compartir y comentar recuerda que el link lo encuentran en la cajita de información y no olvides no olvides no olvides que el link de la cajita de información no olvides de la cajita de información Gracias.